No esperemos regresar en las mismas condiciones que dejamos las escuelas en marzo del año pasado, porque ha cambiado mucho, ha sido mucho los robos a las escuelas, ha sido mucho el vandalismo. La maestra pidió apoyo también y dijeron que tenemos que primero comprar la arena y grava y luego ya mandar el presupuesto de cuánto se va a requerir de cemento para mandar el cemento para acá. Todos los padres de familia pagamos lo que viene siendo la mano de obra. Se han remodelado también los baños aquí, fue por los padres de familia. Esos son gastos que los padres de familias responsables han estado asumiendo como nos dan la cuota voluntaria, ya sea de este ciclo o del ciclo pasado que nos deban.